Usted escucha la revista de Opinión Democracia. Siete y treinta y ocho minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad, y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en estudios de la revista de Opinión Democracia, el doctor Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, y también nos acompaña Vía Zoom, Gustavo Isch, consultor político y experto en comunicación. Bienvenidos. Quisiera empezar con Álvaro Marchante. ¿Cuál es la lectura inicial luego de este balotaje presidencial en el Ecuador el quince de octubre próximo? ¿Cuál es la lectura del voto joven, cómo se capitalizó, en definitiva, con los resultados que se han exhibido en el país? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y como siempre, muchas gracias por la invitación. Justo en los últimos días sacamos un análisis con la última encuesta que hicimos, que tuvo un margen de error en el último día muy pequeño respecto de lo que pasó, menos de un punto en cualquier caso. Entonces, sí nos atrevimos a hacer un análisis de cómo se había comportado el voto por sexo, por género, perdón, por edad, por clase, por etnia. Entonces, sí pusimos algunas variables. Ya veníamos observando algunos comportamientos como que en las edades intermedias, de 21 a 35, el correísmo tenía una ventaja pequeña y también veíamos que al inicio, entre 36 y 49, Daniel Novoa tenía una ventaja pequeña. Entonces, era como que los nichos donde se producía el corte. También veíamos que entre los más de 50 años, Daniel Novoa sí capitalizaba este voto de Fernando Villavicencio y tenía una ventaja mucho mayor. Y el público más joven, este que puede votar o no, de 16 y 17, y el que sí tiene que votar de 18, 19 y 20, tenía un comportamiento muy voluble. Es decir, unas semanas pasaba lo de los cartones, subía Daniel Novoa, luego otra semana pasaba lo de las gafas de Luisa González y subía a los jóvenes. Entonces, era el votante más voluble. Era su primera, segunda vez que votaba, por tanto, estamos hablando de un elector que todavía no tiene un comportamiento tan definido y que se deja llevar más por las opiniones. Entonces, sí veíamos que este electorado a veces ganaba Luisa González por hasta 10 puntos, en otros momentos Daniel Novoa hasta 10 puntos. Es decir, aquí veíamos movimientos razonablemente grandes. Y esto lo comparábamos con una pregunta que hicimos, que es simplemente si durante la campaña electoral has cambiado de voto alguna vez en base a quién va primero a las encuestas. Y claro, hemos tenido un baile de encuestas bastante severo, me atrevería a decir, durante esta campaña. Y el elector que más se deja influir por estas encuestas es el más joven de menos de 20 años. Entonces, sí podría haber ahí una correlación entre el 25% de los más jóvenes, que dice que sí se ha dejado influir por las encuestas, y también estos movimientos de más 10 para uno, más 10 para otro, que podríamos decir resumen de 20, que se estaban variando. Entonces, hicimos un análisis y siquiera los vamos comentando a lo largo de la entrevista, pero creo que con esto sí respondí a tu pregunta. Álvaro, veíamos la explicación que hizo en redes sociales Álvaro Malchante, que por cierto, hay que decirlo, comunicaliza tanto en la primera vuelta cuanto en la segunda. Y cuando la segunda llegó con los resultados que efectivamente ocurrieron, ponía Álvaro la evolución del voto válido y las curvas que se produjeron. Bueno, el voto válido, si lo vemos desde el inicio, ha tenido movimientos muy pequeños. Hablamos de que en total cada uno ha variado menos de cuatro puntos. Estamos hablando de una variación muy pequeña. Al inicio de la segunda vuelta había una distancia de unos nueve puntos, que durante mucho tiempo de la campaña se fue manteniendo. Tras el debate presidencial, Luisa González tiene un incremento después de varias caídas continuas, y esta es la distancia más pequeña que tenemos hasta el silencio electoral. En este momento solo había seis puntos de diferencia. Luego viene la muerte de los detenidos por el asesinato de Fernando Villavicencio, y a la vez la estrategia de los cartones de Daniel Novoa. ¿Eso incidió, por ejemplo, en la muerte de los sicarios? Vamos a decir, como ocurrieron varias cosas a la vez, es difícil saber si solo afectó una. En mi opinión, sí afectó porque el correísmo cambió de estrategia. El correísmo estaba con una estrategia triunfal, la del empate técnico, la de vamos a ganar. Y sin embargo, una vez que de cierta manera se vincula el asesinato, que había un testimonio de un testigo que podría involucrarles, ellos se ven obligados, obviamente, a cambiar la estrategia, pasar a defenderse, y cambian ese comportamiento. Claro, también en ese momento Daniel Novoa surge con su quizás mejor estrategia de toda la campaña, que es la de los cartones, que se hizo tremendamente viral, lo cual causó una gran subida entre el voto joven, que luego fue perdiendo. Y aquí hay algo que nos parece curioso, que es que tras el silencio electoral, en la segunda vuelta, al igual que en la primera, el correísmo sube casi tres puntos. En la primera vuelta sube casi cinco, 4,8. Es decir, usaban el silencio electoral para eso. Vamos a decir que o la gente, vamos a decir, podría haber un voto vergonzante, de unos cinco o seis puntos, que a la última hora se decide en favor del correísmo, o que alguna estrategia que han utilizado, como la del empate técnico, que ha sido útil, la de utilizar los últimos días para atacar con fuerza a su rival, tuvieron efecto tanto en la primera como en la segunda. En la primera atacaron con fuerza a Jan Topic, del cual capitalizaron una buena parte del voto. Ahora atacaron con fuerza a Daniel Novoa para evitar que la distancia fuera mayor, y probablemente esa fue la estrategia que funcionó, y que vimos que el último día llegaban con una distancia de en torno a cuatro puntos, y acabó siendo de 3,8 más o menos. Doy la bienvenida a Gustavo Isch, consultor político, experto en comunicación electoral. Gustavo, ¿cuál es la lectura inicial de este último balotaje y el comportamiento de los electores? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo a la audiencia y, por cierto, a Álvaro. Efectivamente, se ha hablado de una campaña atípica a lo largo de todo el proceso. Muchos factores determinaron el comportamiento del electorado. Hay uno que llamó mucho la atención y que es definitivamente muy importante resaltar, porque alrededor de él se ha creado una suerte de mitología o de apreciación que viene desde la estadística y deriva hacia el comentario general en la esfera pública de algunos sectores. Me refiero al peso que tuvo la decisión del votante que se encontraba en el rango de los 16 a los 5 años. Es decir, de los más jóvenes. ¿Por qué digo que se ha creado alrededor de esto una suerte de mitología? Es decir, hay una lectura en la que, de entrada, se dice que no va a ganar por el voto de los jóvenes. A ver, ahí hay que matizar muchísimo, porque en estas elecciones se produjeron una serie de eventos que van desde la convocatoria adelantada a elecciones adelantadas por parte del gobierno saliente, pasando por que ha sido la elección más violenta en la historia republicana del Ecuador, pasando por aspectos que determinaron el comportamiento del electorado a lo largo de la campaña, fundamentalmente el relativo a la inseguridad, a la violencia, a la conciencia de todos los sectores, no solo de los jóvenes, sino de todos los sectores respecto al peso de la delincuencia y de la violencia y de la presencia de los cárteles transnacionales, de la droga inmiscuidos en esta elección, de manera que puede decirse que esta fue una elección marcada por la violencia. Las agendas de los candidatos estuvieron marcadas por la violencia al tomar en cuenta que el resultado de toda la estadística que se produjo alrededor de este evento indicaba que la inseguridad era la principal preocupación de los ecuatorianos y que había desplazado al desempleo, que había venido siendo durante prácticamente más de un año la principal preocupación de los ecuatorianos. Entonces, ese criterio, esa percepción bajó de lejos, se distanció de lejos a la percepción sobre la importancia de la inseguridad. Adicionalmente, claro, en medio de todo este proceso, el asesinato del candidato Villavicencio marca un punto de quiebre en el proceso electoral una vez que esto ocurre, la especulación sobre cuáles serían las fuerzas y el comportamiento del electorado no afiliado, no simpatizante, no adherente a ninguna de las fuerzas orgánicas presentes durante la elección, articuladas en la primera vuelta de la elección, se daría a favor del coroísmo o a favor de Novoa. Efectivamente, pienso que la mayoría de ciudadanos, independientemente de su filiación o de su simpatía política, se sintieron impactados y altamente sensibilizados por este magnicidio y empezaron a plegar hacia la candidatura de Daniel Novoa. Se produce también un hecho adicional, Miguel, es el de que durante mucho tiempo se ha cuestionado por parte de un sector de la consultoría política y de la academia sobre la incidencia de los debates en las campañas electorales, negándoles la importancia que tienen. Curiosamente, los mismos sectores que niegan esa importancia en los últimos años se han visto abocados a producir, en términos cuasi cinematográficos, la presentación de su candidato en los debates. Y hay otra corriente, la cual yo siempre he suscrito, en la que subrayamos que no siempre, ni necesariamente, pero que sí, eventualmente, los debates electorales juegan en una elección. Y en esta ocasión atípica, eso ocurrió. En el primer debate surgió la figura de un político prácticamente desconocido, pese a que había sido asambleísta, cual es Daniel Novoa, por su comportamiento, por su manejo asertivo, respetuoso, por no caer en la provocación, en la demagogia de ningún otro sector. Y vemos que luego en la segunda vuelta el debate también marca diferencias porque posiciona mejor la imagen de su oponente, Luisa González. Eso quiere decir que hubo una evaluación respecto al comportamiento y a los resultados de ese comportamiento en la primera vuelta por parte de Alianza País. Finalmente, el tema de los jóvenes es, sin duda, el porcentaje mayor del electorado, pero no hay que olvidarse que había y hay y persiste en el país una oposición férrea, muy consistente a lo largo de los años, del anticorreísmo. Es de la gente más informada y mejor informada, de la gente que está no solo alrededor del llamado círculo rojo, sino por fuera de ese círculo rojo, es decir, de los ordenadores. Gustavo, si me permites, a diferencia del correísmo que siguen anclados, enseguecidos, a sabiendas de los hechos que han protagonizado, que han asumido, ¿realmente hay un enseguecimiento frente a esa realidad? Sí, sí, Miguel. Ahí hay una situación que también hay que matizar, ¿no? O sea, así como ese anticorreísmo ha venido funcionando estructuradamente de alguna manera o consistentemente, permanentemente, a lo largo de los años, denunciando, organizándose desde distintos espacios para contrarrestar la influencia de este comportamiento dogmático, enseguecido, que como tú bien lo dices, de parte de quienes forman el voto duro del correísmo, hay que señalar también en un proceso electoral las propuestas de las elecciones, el perfil de los candidatos, el modo en que pueden aportar a las expectativas o a los imaginarios o a las necesidades urgentes de solución por parte de los electores, y también juega. Esa es la razón por la que en una segunda vuelta la diferencia tiende a licuarse. Es decir, tenemos que aceptar, tenemos que seguir aceptando que más allá del voto duro y de esta filiación ciega que funciona alrededor del correísmo, hay una propuesta, una propuesta que ellos la saben manejar adecuadamente en cada proceso electoral y que termina convirtiéndolo una vez más en la segunda opción electoral mayoritariamente votada, y hay que reconocer que durante los años sigue siendo a despecho de muchos y quizás lamentablemente, si es que cabe la expresión, convirtiéndose en la fuerza orgánica, mejor estructurada y más influyente del país, más que el Partido Social Cristiano, más que Pachacútic, el correísmo es una fuerza orgánica que gira alrededor de un proyecto que han reivindicado desde su presencia en la vida política del país, es casi un proyecto refundacional al cual adhirió en su debido momento más del 80% de ecuatorianos y que se ha venido evidentemente desgranando por todos estos casos de corrupción que son inapelables, que son innegables, del totalitarismo que ejercieron, del populismo que ejercieron durante su gobierno y por un nuevo y último factor que me atrevería a señalar, que es el peso que tienen las redes sociales en las tres últimas elecciones, diría yo, cada vez más, cada vez más consistente. Las redes sociales son el espacio en el cual se entienden mejor los jóvenes alrededor de la política, son las redes sociales como el espacio en el cual se conectan para enterarse de lo que está sucediendo y fuera de esos espacios no es que discuten, no es que profundizan en sus análisis, es por eso lo que se decía anteriormente, que es la gente que es más proclive a que estos manejos que se producen en campaña electoral alrededor de posicionar temas que suelen ser fake news, es decir, que son temas estratégicamente manejados sobre la incidencia. No hay tanta basura en las redes sociales. Claro, en la última semana de las elecciones posicionaron fuertemente una laminita, una sola laminita en la que todos los ecuatorianos veíamos que esa tendencia al crecimiento de Luisa Novoa a partir del segundo debate de Luisa González iba creciendo y que ya rompió su techo y empezaba a llevarle ventaja a Daniel Novoa, lo cual genera incertidumbre en los votantes blandos y en los votantes indecisos. Por eso se explica, por todas estas razones, se explica la diferencia, que no es una diferencia grande entre quien ganó las elecciones y quien quedó en segundo lugar. No hablemos de los binomios, que es otro factor que también incidió. Vamos a hablar de esas diferencias. Vuelvo con Álvaro Marchante de Comunicaliza. Si uno hace la lectura y compara con elecciones anteriores, la del 2021, cuando Guillermo Lazo le gana con una diferencia de 4,72%, de 52,36% a 47,64%, hoy, virtualmente, Novoa gana con el 3,64%, entre 51,83% y 48,17%. ¿El margen, al menos del correísmo, tiene lo que se ha hablado mucho? ¿Tiene su techo? ¿Varía ligeramente, pero tiene su techo? No es fácil responder a este asunto. Mira, hay una clave que quizás no se ha analizado tanto en esta elección, y es la reducción del blanco y nulo. En la campaña del 2021 teníamos un blanco y nulo de en torno al 16%, una cifra muy superior a la que hemos tenido ahora, que está entre el 8 y el 9%. Claro, esto acaba siendo casi un millón de votos extra para los candidatos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, si bien el correísmo ha tenido un incremento de un punto y algo en su resultado, realmente ha subido mucho más la diferencia en votos, no lo que se correspondería con un punto. Porque al final el voto válido descuenta blancos nulos, lo cual deja una población fuera en este cálculo final. Pero mira, antes sobre lo que hablaba Gustavo, hay un tema interesante. Nosotros hicimos durante toda la campaña, durante toda la segunda vuelta, una pregunta sobre el nivel de interés que tiene la gente en la propia campaña. Y le decíamos, para medir el optimismo, cómo describirías tu nivel de optimismo sobre el futuro del Ecuador con las próximas elecciones del 1 al 5. Pero solo nos centramos en este análisis en el 4, que es algo optimista, y 5, que es muy optimista. Cuando vemos hasta el inicio de la segunda vuelta, había un empate. Básicamente, el elector de Luisa González y el de Daniel Novoa estaban prácticamente igualados en este optimismo. Pero luego llega el debate electoral, Luisa González se desprende comparando a ambos electores. El electorado de Daniel Novoa se mantiene muy estable entre el 50 y 55. Sin embargo, el electorado de Luisa González pasa de un optimismo del 55% a superar el 73%. Es decir, tiene un incremento de prácticamente 20 puntos. Luego, cuando ocurre el tema de Villavicencio, los señores que mueren en la cárcel, que estaban vinculados con su asesinato, decae, pero vemos que en los últimos días... O sea, ¿se endoce el asesinato de alguna manera? ¿Le pasa factura al correísmo? Genera algo de pesimismo, como esto nos va a afectar, ese sentimiento. Aquí no estamos hablando de votos, sino simplemente de una actitud optimista o pesimista. Luego, tras el silencio electoral, que es cuando vuelven con esa estrategia del empate técnico, lo vamos a ganar. Fíjate, es la primera vez que Daniel Novoa tiene una caída de optimismo, en su electorado, y el correísmo tiene una crecida importante, que se corresponde también con este crecimiento que tuvo en los últimos dos días el propio correísmo. Esto es un análisis que no lo habíamos puesto en un gráfico para ver la evolución, pero una vez que lo hemos puesto, sí se ven ciertas curiosidades que además se corresponden con los momentos en los que cada uno sube o baja. ¿Y cuánto juega el correísmo y anticorreísmo? El correísmo cerró con un 32% de simpatía. Cuando preguntábamos en esta escala de correísmo-anticorreísmo, la gente que se considera muy correísta o algo correísta es el 32%. En el muy correísta, Luisa ganó con el 91%, prácticamente la totalidad. En algo correísta se reduce hasta el 60%, su penetración en el electorado. Aquí Daniel Novoa ya consigue un 16%, el blanco y nulo ya sube, ya estamos en una posición menos ideológica. Luego tenemos el anticorreísmo, que cerró con un 18%, tuvo una caída en los últimos días, pasó de... En la última semana pasa del 22% al 18%. Claro, en el muy anticorreísta, Daniel Novoa es un elector también muy ideológico, se fueron con él. En algo anticorreísta tiene una votación similar a la de Luisa González en algo correísta, tiene un 64%, pero como siempre hemos dicho, hay una categoría que es la mayor, la más grande del país, que es más de un 36%, y en esta categoría Daniel Novoa gana casi con el 50%, Luisa González llega hasta el 22%, aquí tenemos también un alto nivel de blancos y nulos. Esto es importante. ¿Cuál es esta categoría última? Perdón, no lo dije, es ni correísta ni anticorreísta, es la postura intermedia. Luego tenemos también una que dice no lo sé, que es 35% a favor de Novoa, 21% a favor de Luisa González, y también aquí tenemos ya un alto nivel de blancos nulos. Pero si hacemos un análisis más abstracto, ya sabiendo que en voto, vamos a decir, en población total, el 32% es correísta, cuando convertimos el voto válido de Luisa González en voto directo, lo que sería el 48% que tuvo en voto sobre la población, sería el 36%, vemos que el 32% del correísmo su voto es 36%, es decir, estaría relativamente cerca de ese voto. ¿Y cuánto juega Álvaro el voto vergonzante? Aquellos que pudieran no pronunciarse, pero lo hacen en las urnas. Mira, por lo que podríamos ver, que es que al final nuestro último resultado fue una distancia de 4,2 puntos, acaba siendo de 3,6, es una distancia muy pequeña el margen que hemos tenido. Pero podríamos decir que... Igual fue en la primera vuelta. ...respecto de la distancia más lejana que se produjo en los últimos días, que estaba entre unos 9 puntos, y acaba siendo 4, podríamos decir que habría 5 que podrían considerarse este voto vergonzante o que hasta el final no dice por quién vota. Ahora, el comportamiento de los jóvenes, ¿cómo se desglosa en la definición final? Bueno, lo que decíamos al inicio, más o menos hay... Bueno, un empate técnico, estamos hablando de 48 a 52, estaría ganando Luisa González en este segmento, entre menos de 20 años. De 21 a 35, Luisa González llega hasta un 57 versus 43, Daniel Novoa. En este segmento siempre ganó Luisa González en la segunda vuelta. Cuando aumentamos la edad de 36 a 49, en este segmento también siempre ganó Daniel Novoa. Acaba 54,3, 45,7. Y en los más adultos, mayores de 50 años, 63,8 Daniel Novoa, 36,2 Luisa González. En este segmento también siempre ganó Daniel Novoa. El único que estaba en disputa era el de menos de 20 años. Empezó, y aquí sí que hay que analizarlo en base al votante de Jan Topic. Al inicio, mayoritariamente, el votante de Jan Topic se iba con Daniel Novoa, hablamos de un 70% más o menos, a medida que está... Y en este momento, Daniel Novoa ganaba por hasta 15 puntos en el voto joven, más o menos. A medida que el correísmo iba captando el votante de Jan Topic, que al final Daniel Novoa consigue el 54, más o menos, y Luisa supera el 30% en este elector, vemos que el votante de menos de 20 años va hacia Luisa González. Por tanto, Jan Topic fue el claro ganador en primera vuelta en el voto joven. Hablamos de que superó el 37%, quedando primero en ese segmento. ¿Y por qué este cambio de comportamiento en los jóvenes? Bueno, habría que hacer quizás algún análisis cualitativo para ver por qué, de inicio, el votante de Jan Topic, especialmente joven, se va con Daniel Novoa, seguramente porque le veían alguien joven, alguien más pintoresco, con una esposa influencer, vamos a decir, una figura más acorde a lo que ellos suelen ver en redes sociales, y a medida que iba pasando la campaña, porque al final hay que recordarlo, el votante de Jan Topic, el 46% votó por él por su propuesta de seguridad, sin embargo, tanto por Daniel Novoa como por Luisa González, solo el 2% vota por su propuesta de seguridad. Entonces, estamos hablando de que quizás es un votante que no vio en Daniel Novoa esta salida hacia la seguridad y la vio en el Correísmo a última hora. Pero, en cualquier caso, a grandes rasgos, ningún elector veía que ninguno de los dos candidatos tuviera una propuesta fuerte de seguridad. Gustavo Isch, el tema del comportamiento de los jóvenes con estos ingredientes, especialmente aquellos menores de 20 años, ¿cómo entender ese voto del 15 de octubre? Bueno, es bastante complejo. Nosotros también realizamos desde el reporte global una investigación relacionada con este y otros aspectos, porque, insisto, llamó mucho, no es que sorprendió, pero fue muy importante, más bien dicho, la presencia del voto de los jóvenes y la manera como se engancha con la preocupación mayoritaria del elector alrededor del tema de la seguridad. A ver, hay que distinguir las cosas. Los jóvenes son nativos de Internet y hay varias generaciones, las últimas, que son los llamados internautas y son los millenials, los centenials, etcétera, como se les ha bautizado, que siguen las redes sociales por distintas razones. Cuando uno averigua el interés en la política por parte de este sector prácticamente es nulo antes de los procesos electorales. Cuando se les pregunta ¿cómo se enteran de la política? ¿A través de qué medio? Evidentemente la respuesta es a través de las redes sociales. Y las redes sociales, como todos sabemos, tienden a emitir mensajes encapsulados, mensajes de los cuales si se supera el minuto de exposición pierden el peso, pierden el impacto, pierden el interés por parte de quienes los están mirando. Y esto ocurre también con los jóvenes. Los jóvenes necesitan, requieren información contingente, inmediata, para discernir sobre los temas de interés. Se les pregunta al conjunto de la población si cree totalmente lo que mira en redes sociales, a la población que participa de Facebook, de Instagram, de TikTok, de Twitter, de cualquiera de las redes sociales y la respuesta mayoritaria es a veces casi en un 70%. La respuesta y cruzando la data con gente de distintas edades. Entonces, ¿qué pasaba en el país? Siempre hay que analizar esto más allá de la cantidad. Hay que analizar los procesos electorales y la política a partir del número de la gente que piensa lo que piensa respecto a lo que sucede, pero lo fundamental es profundizar a través de estudios de opinión que puedan explicar el por qué, no cuántos, sino por qué, por qué piensan y por qué actúan y por qué se comportan de ese modo en una elección. Evidentemente, el tema de los jóvenes es clave. Los jóvenes han sido en los últimos años víctimas de una política de Estado que ha impedido dos cosas, que ellos estudien y que ellos trabajen. Las promesas electorales alrededor del ingreso a las universidades, a estudiar las carreras que ellos anhelan, no la que el Estado les imponga como ocurría en el correísmo, no se cumplieron. Las promesas de que no iban a faltar cupos para que accedan a la universidad no se cumplieron. Las promesas de que se iban a generar espacios de empleo a través de campos intermedios de trabajo que podían ser motivados a través del estudio o del perfeccionamiento de ciertas habilidades en institutos e intermedios no se cumplieron. Entonces, tenemos un target de jóvenes tirado a la calle. ¿Sí? Y un target de jóvenes que siente el efecto, el impacto de eso, evidentemente, de mayor manera en los estratos populares. ¿Dónde reclutan las mafias a los jóvenes a los jóvenes que integran las pandillas? No los reclutan de ese siete por ciento de la élite económica que maneja la economía de este país. No, los reclutan precisamente de los estratos populares, donde los jóvenes no tienen una opción de vida. Y esos jóvenes tienen familias, familias que sufren el efecto de la acción de las pandillas en las cuales o se vincula o son asesinados. Ese es un efecto terrible de lo que está pasando en el país. Y un dato entre paréntesis, Miguel, que en algún momento sería importantísimo que un medio de comunicación como Radio Democracia le ponga tensión. Es el número de, el incremento del número de suicidios que en ese estrato se está produciendo. En ese estrato y en estratos de personas mayores lanzadas al desempleo que pertenecen a la clase media y a la clase media baja. Sí, efectivamente, lo haremos específicamente ese tema que es materia de preocupación. Entonces, todo esto hay que mirarlo, Miguel, porque todo esto viene a conectarse. ¿Dónde se enteran las familias y los jóvenes, perdón, con esto termino, ¿dónde se enteran los jóvenes? ¿Dónde tienen sus percepciones principales en relación a por quién hay que votar? Si estos jóvenes están conectados al internet, ¿cuánto influye en las redes que ellos siguen en la decisión de voto? Pero, ¿cuánto influye la realidad en la que viven en su decisión de voto? Coincido con lo que dice Álvaro. Efectivamente, al final del día, ninguno de los dos candidatos ofrecían salidas convincentes alrededor del enfrentamiento con el tema de la delincuencia y de la inseguridad. Un tema final que quiero plantearles por ahora, porque seguiremos haciendo la lectura de esto. Álvaro Marchante, ¿cuánto pudo haber incidido el debate? ¿En dónde hubo lecturas subjetivas, por cierto, que habría ganado Luisa sobre Daniel Novoa? Aquí, aunque todavía no lo hemos sacado, lo tenemos previsto, hicimos una comparación entre cómo vieron por electorados a cada uno de los candidatos. Entonces, cuando preguntamos directamente quién es el ganador del debate, pues, bueno, ganó Luisa González el debate, pero la segunda opción fue la de no lo sé. Quizás algunas personas no quisieron aceptar que Luisa ganó, pero eso ya es otra historia. Pero dentro del electorado de Daniel Novoa, el 75% cree que ganó él, el 7% cree que gana Luisa, pero dentro del electorado de Luisa González, casi el 90% cree que ganó ella, solo un 2% cree que ganó Daniel Novoa. Luego ya si vamos al que vota blanco y nulo, también gana Luisa González, 25 a 10, 75% dice que no lo sabe, y entre los indecisos, también gana Luisa González, 23% frente a 8%, y un 70% no lo sabe. Pero cuando cruzamos, y esto es interesante, con el elector de los que participaron en primera vuelta, vemos que, por ejemplo, el votante de Fernando Villavicencio sí cree que gana Daniel Novoa, dentro del votante de Jan Topic ya prácticamente se igualan, en el electorado de Sonny Holzner también se empatan, en el de Jaco hay una distancia pequeña, entre los que no votaron gana también Luisa González, y entre los que votarían blanco y nulo también gana Luisa González. Entonces, sí es interesante verlo desagregado, porque ya vemos que el votante de Jan Topic en el propio debate sí vio a una figura distinta en el correísmo, a una Luisa González que actuó de manera diferente a cómo participó en la primera vuelta, parecían dos personas distintas, ¿no? En la primera, Luisa González era el ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, y no se salió de ese guión, más allá de alguna pelea puntual que tenía con Topic y con Otto. Pero, en esta se olvidó de las peleas, fue a la propuesta, sí tuvo alguna injerencia, ¿no?, en la crítica, pero sobre todo vimos a una Luisa González que, vamos a decir, ya tuvo la visión país, ya tuvo un comportamiento distinto, y en el que quizás Daniel Novoa estuvo algo dubitativo y muy escueto en su respuesta. Entonces, al final, yéndonos a los números, Luisa González gana por unos 5 o 6 puntos, pero lo interesante es ver cómo se desagrega y cómo el votante de Fernando Villavicencio aquí ya empieza también un porcentaje interesante de que creen que ganó Luisa González, en el de Jean Topic, en el de Otto Sonne Horsner, que es algo que hay que ver también. En el primer debate no hubo prácticamente discusión, ganó Daniel Novoa, incluso, fíjate, esto es interesante, entre el propio votante de Luisa González, solo el 43% pensó que ella ganó, incluso un 28%, una cifra bastante considerable, cree que ganó el debate Daniel Novoa, no esto, como a modo de comparación entre uno y otro debate. Gustavo, y si un comentario respecto del debate. Sí, los debates, insisto, eventualmente pueden influir, el primer debate teníamos ocho binomios, y una cosa es enfrentar una candidatura con ese número de adversarios en un debate, y otra cosa es un balotaje, una segunda vuelta, en el que el tú a tú empieza a marcar diferencias. Es evidente que el correísmo se dio cuenta de que el discurso de recuperar la patria o resurgir de la patria era profundamente ideológico, que la intención de la comunicación que manejaron fue hacer un símil de la candidata González con Rafael Correa, quien realmente era el que manejaba los hilos de esta campaña, al punto que se permitieron, y eso no ha sido sancionado ni mencionado por la autoridad electoral, se permitieron hacer publicidad y propaganda con la figura de Correa, que vive en Bélgica refugiado, junto a la candidata González, a partir del segundo debate donde nítidamente gana González porque cambian el guión, cambian el libreto y empiezan a hablar de las preguntas, salta un dato sumamente, supremamente importante, Miguel, que yo creo que es sobre el que hay que indagar y hay que investigar relacionado con el tema de la seguridad, jóvenes y reflexión del conjunto del electorado alrededor de por quién voto, lo digo abiertamente o me guardo mi criterio hasta el último e incluso soy parte de ese elector invisible que suele identificarse como el voto vergonzante. En este país hay más de tres mil quinientos millones de dólares considerados modestamente como economía subterránea generada a través de las operaciones del crimen organizado. Muchísimas de las familias muchísimas de las familias de los estratos más golpeados por la pobreza viven de eso en donde se incluyó a la clase media tienen uno o dos de sus miembros participando de estas redes a través de las cuales subsisten a través de las cuales les llega el pan de cada día a su mesa porque no hay trabajo un tema para analizar son algunas de las causas que motivaron esta reacción estos resultados independientemente del ataque feroz que en redes sociales se produce contra el correísmo cuando le acusan de que el narcotráfico empieza en este país a partir de la famosa tabla de drogas que ellos fueron los causantes pero hay una noción adicional ¿quién es? o sea sabiendo todo eso en época del correísmo el narcotráfico y el crimen organizado no tenían el nivel de violencia y no manifestaban el nivel de violencia que hemos visto en el último año y medio y eso también incidió en el voto de muchísima gente claro podría ser una convivencia en eso bien muchas gracias Álvaro Marchante de Comunicaliza y Gustavo Isch consultor político por su aporte a una lectura de un post segunda vuelta balotaje en el Ecuador el quince de octubre muchas gracias Álvaro y Gustavo gracias Miguel enseguida en la revista de opinión democracia ocho dieciséis minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad pausa publicitaria y ya volvemos con la gerente general de CNT Lourdes Cuesta para hablar sobre la condonación de la deuda a CNT desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero la revista de opinión democracia siempre líderes siempre confiables enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda